Hacia las 7 de la noche en la capital del Valle del Cauca se dio inicio al Salsódromo evento con el que se abre la Feria de Cali en su versión número 61. En total a más de 1.500 artistas prendieron la noche y pusieron a bailar a los caleños al son de la salsa con canciones como Titicó y Cali Pachanguero. Propios y visitantes gozaron de los colores, música y sonrisas que los bailarinos y bailadores porque ellos lo dejaron todo en la Autopista Suroriental entre carreras 39 y 56. El tema principal del Salsódromo durante la Feria de 2018 fue la no violencia contra la mujer. La secretaria de Cultura de Cali y la ministra de Cultura resaltaron la importancia de ello. Vamos a reivindicar ese tema que Cali siempre ha exaltado en las canciones como la belleza femenina pero más allá de lo físico, lo que tiene que ver con la familia, con el respeto, con la felicidad, con lo que significa la vida, con la vida. Y qué mejor que en un evento alegre, en un evento donde todos sentimos que la imagen, en la representación de Cali ante el mundo, pero con respeto hacia las mujeres. Es la forma de demostrar el rol tan importante que tiene la mujer, que nos valoren más, por supuesto, y rendirle un homenaje a la tarea que hacemos todos los días por la construcción de este país. Mientras tanto, el alcalde de la ciudad, Mauricio Armitage, hizo la invitación a propios y visitantes para que acudan a estos eventos que asegura los marcarán de felicidad y energía. Si hay alguna cosa bonita que tenemos que hacer, los caleños, darle tributos a la mujer. Y este homenaje hoy es, por supuesto, que este calcórum y que esta feria esté dedicada a la mujer. ¿Ustedes han llamado a la ciudadanía para mantener el control, la conducta durante esta feria, durante las celebraciones? Lo que más necesitamos es que hay gente cultura ciudadana, que la gente aprenda a comportarse. Yo estoy seguro que todos los días los caleños lo hacemos mejor. Mientras tanto, el subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, Coronel Fabiano Espina, y el secretario de Seguridad, Andrés Villamizar, indicaron que en total son 1.901 informados desplegados únicamente para estos eventos. Se contará también con el apoyo del helicóptero Bell 407. Tenemos todas las especialidades vinculadas a esta actividad de seguridad. Tenemos inteligencia, tenemos policía judicial, tenemos infancia y adolescencia, tenemos carabineros con el sector rural, con la feria rural. Y estamos implementando también una comunicación directa con el halcón para, con las unidades de tierra, atender los requerimientos inmediatos del ciudadano. Por supuesto, respetar a los demás, respetar las normas del código de policía. Entre todos, alcaldía, policía y ciudadanía, podemos tener la feria en Cali más segura y más tranquila de la historia. Y por supuesto, en Super Noticias del Valle escuchamos a los caleños y turistas que también vinieron a gozar del salsódromo. Resaltan que aunque estas de las mejores ferias de América Latina no están conformes con la privatización de parte de los eventos, indican que el precio de las graderías es bastante elevado y los espacios gratuitos son reducidos. Sin embargo, hubo un espacio especial para las personas con discapacidad. Muy bien, muy bien, súper, súper bien. ¿Por qué les gusta ir a la feria? La alegría que se siente, que nos transmite todas las personas, es muy bonita. Que vengan a Cali, las personas que vivieron en el exterior, también bienvenidos a nuestra ciudad bonita. La fiesta es del pueblo, de nadie más. No hay mucho problema para ingresar acá, nos colocaron mucho problema. Sería bueno que todo fuera espacio público. ¿Qué es lo mejor de la feria? Júzicos, toda la feria de Cali. ¿La salsa, el baile? Sí. La invitación para que las personas vengan a la feria de Cali, disfruten. Eso, que todo el mundo, todo Colombia y extranjero vengan a la feria de Cali, que es lo mejor, lo máximo. Cali es lo mejor. Que venga la feria de Cali, que es lo mejor. La estamos pasando de bueno, la estamos pasando de bueno. Gracias por tenernos en cuenta, todas las discapacitadas y las de tercera edad. En el lugar también se hicieron presentes artistas de la talla del flaco Solorzano, quien hizo un llamado a los asistentes a gozar los eventos en paz. Es de las pocas ciudades de Colombia que puede darse el lujo de esto. Yo vivo en otras ciudades y les cuesta mucho todo organizar algo así porque se despelota. Yo creo que ya el caleño empezó a comprender muy bien, comportarse en sitios públicos, animándose y tomándose pausadamente. Es difícil, pero vale. Precisamente por motivo de la feria de Cali, el carril en sentido sur-norte por la autopsia sur-oriental está inhabilitado, por lo que las autoridades recomiendan tomar rutas alternas como la avenida Paso Ancho y también la calle Novena. Por otra parte, la red hospitalaria está en alerta amarilla durante toda esta temporada con el fin de evitar emergencias o atenderlas en caso de que se registren. Además, las autoridades han confirmado que los eventos como el Cali Viejo, el desfile de autos antiguos y la calle de la feria se prolongarán hasta el 30 de diciembre. Desde la feria de Cali, Paula Suárez para las Super Noticias del Valle y póngale salsa a esa alegría.